Gracias por tu solidaridad, gracias por tu cariño, David. Ciro, tú y yo, el azar nos ha puesto muy arriba y muy abajo en esta vida. Hemos estado, hemos vivido unas muy buenas y otras muy difíciles. Siempre de la mano del azar, pero también siempre de la mano de Dios. Te quiero mucho. Gracias, David. Gracias. Déjame para allá. Gracias. Gracias, David. Gracias. Vamos a pausa, volvemos con Javier.